Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un saludo a todos los que nos ven por Opinión TV. Este es Meridiano 90. Policía Federal puso en marcha el operativo vacacional 2018. Se inaugura en Yucatán el 52 Congreso Nacional de la AMET-AC. Valeras de Benito Juárez vigentes y fundamentales en la sociedad actual. Renan Barrera y María Fritz preparan entrega-recepción. Inicia la canícula los 40 días más calurosos del año. Cadena hotelera demanda víctimas de tiroteo en Las Vegas. Esta es la información. Con el propósito de salvaguardar la integridad de todos aquellos que se desplazan a lo largo y ancho del estado de Yucatán, con motivo del periodo vacacional, la Policía Federal puso en marcha su operativo vacacional verano 2018, que dio inicio el pasado sábado 14 de julio y estará vigente hasta el próximo 26 de agosto. El coordinador estatal de la Policía Federal, Julio César Martínez Arredondo, indicó que esta corporación desplegará más de 100 elementos, quienes actuarán en coordinación con las demás instancias de los tres niveles de gobierno, para brindar seguridad a los pacientes locales, nacionales y extranjeros que visiten las playas y diferentes lugares turísticos. Yucatán ocupa el tercer lugar en producción y el primer lugar en exportación de carne de cerdo a nivel nacional. Se inauguró el 52 Congreso de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdo, AMEC, que se está realizando del 17 al 20 de julio en el Centro de Convenciones Siglo XXI. La doctora María Elena Trujillo Ortega recibió un reconocimiento por su trayectoria y el jabalí de oro de parte del presidente del AMEC, doctor Vicente Castillas Rodríguez. Con la asistencia de más de 500 médicos veterinarios y en representación del gobernador Rolando Zapata Bello, el licenciado Pablo Castro Alcocer, secretario de Desarrollo Rural, dio la bienvenida a Yucatán, invitándoles a que disfruten la entidad para realizar viajes de placer y disfrutar de las bellezas turísticas con que cuenta el Estado. La clausura del Congreso se llevará a cabo en la ex Hacienda San Diego Cuch. Durante la conmemoración del 146 aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, el juez del Tribunal Primero del Juicio Oral, Níger Polka, dijo que es el momento de actuar con valores heredados por el más ilustre reformador mexicano. No basta con recordar los principios de Benito Juárez García, practiquemos su ejemplo para construir una mejor sociedad. En presencia del gobernador Rolando Zapata Bello, quien esgalesó la ceremonia, el orador representante de los tres poderes del Estado, agregó que una sociedad en la cual abundan discursos que hablan de paz, sana convivencia y derechos humanos, no podemos cerrar los ojos al hecho de que todavía falta mucho por hacer una realidad más justa. Hoy por la mañana, el alcalde electo de Mérida, Renan Barrera Concha, sostuvo una primera reunión con la alcaldesa María Fritz Sierra, comidas de preparación rumbo a la entrega-recepción. En el acto, la alcaldesa destacó que durante la administración municipal iniciada por el ahora gobernador electo, Mauricio Vila, no se deja deuda alguna, por lo que el gobierno municipal entrante iniciará su gestión sin pendientes económicos. Se informó que será el próximo 31 de agosto cuando se lleve a cabo la entrega oficial del gobierno municipal. Y hablando de otra cosa, ante la disminución de lluvias y un incremento en las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se inició la canícula, un periodo de 40 días en los que se espera calor extremo, principalmente en la península de Yucatán, el sureste y algunas zonas del centro del país. Se esperan temperaturas de hasta 40 grados centígrados. MGM Resort International, propietaria del hotel en Las Vegas, donde ocurrió una masacre en octubre pasado, contrademandó a más de mil víctimas del tiroteo, al rechazar que haya tenido responsabilidad alguna por lo sucedido. La cadena de hoteles argumenta que tomó las medidas de seguridad requeridas, por lo que no es responsable de ninguna de las muertes o heridos registrados durante el ataque, esto ante las denuncias que algunas de las víctimas interpusieron en contra del hotel. El tiroteo realizado por Stephen Pado desde una habitación del hotel dejó saldo de 58 muertes y cientos de heridos. Con esto terminamos las noticias de hoy, recordándoles que mañana les esperamos en otra edición más de Meridano a 90. Que tenga buena tarde. Gracias.